Música En nuestra comarca turística de Sierra de la Ventana y toda la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires se desarrollaron a lo largo de los últimos 200 años acontecimientos que cambiaron la forma de vida del hombre originario que habitaba estas tierras por más de 12.000 años. Música El avance de la conquista a partir de la llegada de los europeos modificó los hábitos y llevó a una transculturización total. Música Nuestro distrito de Torkins no quedó exento de batallas, malones y muerte. Música Como prueba de esta parte reciente de la historia se encuentran restos de fuertes, fortificaciones y réplicas como el fortín pavón de Saldungaray. Música Pero es bueno dar una mirada al pasado. Desde 1520 cuando Magallanes llega a la Bahía Blanca siempre se buscó revisar los lugares cercanos. Los originarios basaban su alimentación y economía en productos autóctonos pero desde la fundación de Buenos Aires la frontera se fue llevando cada vez más al sur en una primera campaña hasta las márgenes del río Salado más tarde los cerros de Tandil y ya buscando un camino por tierra a Bahía Blanca Juan Manuel de Rosas alcanza en 1833 las márgenes del río Sauce Grande. La vida del originario fue cambiando notablemente y la fuerza arrasadora de Calfucurá fue reclutando cuanta comunidad aborigen había en la zona para poder hacer su vida arreando ganado hacia Chile para negociar y para su subsistencia. Los caciques bravos fueron claudicando y las fortificaciones se fueron sumando para brindar mejores posibilidades a los nuevos pobladores que llegaban en busca de nuevas tierras para la ganadería y posteriormente la agricultura. Entre las últimas fortificaciones que se construyeron en nuestra comarca a fines del siglo XIX encontramos el Fuerte Argentino, el Manuel Leo, el Ivanovski, Nueva Roma, Sauce Corto y el Fuerte San Carlos. Este último en el partido de Coronel Suárez. Y fortuitamente pudimos conocerlo. Diego Piso, prestador de servicios turísticos, nos acercó. Bueno, Diego, vamos saliendo de Sierra de la Ventana en busca un poco de la historia de la región, ¿no? ¿Cómo tomás contacto vos con esto? Fue de casualidad porque buscando lugares nuevos para hacer actividades con el tema de las bicicletas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en los que son los eventos corporativos, me llaman para ser parte de la página de ellos y veo justo que está la estancia Santa Ana también en la parte de eventos corporativos. Entonces dije, qué bueno buscar lugares nuevos y me encontré con una sorpresa que cuando llego a Santa Ana para empezar a desarrollar el tema de lo que son las salidas de mi y todo en esa zona, bueno, un lugar recontra cargado con historia y bueno, esto me llevó a que puedo desarrollar actividades con otro matiz, no solamente los físicos sino que se lleven esto de la historia del lugar. Bueno, allá vamos a ver qué encontramos. Dale, nos vemos. A 45 kilómetros de sierra de la ventana, dentro de la estancia Santa Ana, conocemos un lugar que parece detenido en el tiempo y que hoy el turismo puede recorrer y conocer. 40 kilómetros de ruta, 5 kilómetros por camino de tierra en una tarde templada y nubosa. La construcción de la estancia Santa Ana se tiene como de las primeras de la zona en la época del avance de la frontera entre 1870 y 1875. Período de la construcción del centro de abastecimientos de alimentos y agua que obtenían del Arroyo del Perdido, el Fuerte San Carlos. En la estancia, varios monumentos demuestran la férrea fe católica que profesaban sus propietarios. Una abundante plantación de miles de ejemplares de árboles y las aguas del arroyo son las características naturales que rodean al casco de Santa Ana. La tarde nubosa nos brinda un contraste especial para admirar los diferentes tonos de verde que impactan la visión del visitante. Pero el mayor impacto lo marcan los detalles que acompañan al centenario edificio de la casa principal. Una construcción sólida de típico estilo inglés con muy pocas modificaciones. Cimientos de piedra cuarcítica de la zona, ladrillos vista, ventanas, puertas y aleros originales rodeados del silencio campestre y los sonidos de la naturaleza. Desde el bosque que rodea la casa de dos plantas el canto de zorzales, jilgueros y corbatitas nos aclimatan a la historia de este hermoso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Habíamos contado en nuestro bloque anterior que Santa Ana nace a partir de la construcción del Fuerte San Carlos entre 1870 y 1875. Fueron ingleses los que hicieron la plantación y los casi mil metros cuadrados del casco. ¡Gracias! 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 Rodolfo Rodolfo Tercera generación en Santa Ana nos muestra muchos elementos que son parte de esta historia. Te decía que la historia de acá la conozco de boca a boca de haber escuchado muchas veces historias que bueno, que sin mucha exactitud de fechas ni de acontecimientos la fui escuchando y algunas fui participando alguna historia también que hoy ya son algunas historias de antes. Así que bueno, en realidad este casco de esta estancia se hizo en 1896-97 donde ya el Fortín San Carlos ya existía y esta era una propiedad de 8000 hectáreas que la casa la hacen unos ingleses que al terminarla nomás plantaron los árboles hicieron la obra grande de la casa que son casi mil metros y bueno, y la vendieron y la compró la familia de mi abuelo materno que es de apellido Amadeo Videla y que bueno, que fue una familia que se estableció en Suárez digamos que en ese momento estamos hablando del principio del siglo de 1900 en los pueblos no vivía la gente que tenía el campo digamos, vivían en Buenos Aires tenían administradores y ellos una familia que vivieron acá vivieron en el campo siempre. Con el trabajo en la tierra el arado fue desenterrando vestigios del pasado boleadoras arrumbados revólveres estribos frenos espuelas y botones de uniformes militares que se mezclan en los estantes con trofeos de polo que pertenecen al abuelo de Rodolfo. Todo esto y mucho más celosamente cuidados. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo este material arqueológico demuestra fehacientemente la existencia del fuerte y también un plano de geodesia con su ubicación exacta. El casco tiene algunas mejoras que se fueron adaptando, tratamos de mantener el estilo, tratamos de mantener algunas cosas que para nosotros eran importantes, bueno, pudieron pasar por un tema de insectos que estamos controlando, mucha madera tiene y eso a veces tiene este tipo de cosas, pero bueno, los baños de arriba tienen azulejos hasta en el techo, entonces cuando tuvimos que romper, rompimos lo menos posible para modernizar los artefactos y algunas cuestiones, pero tratamos de mantener ese tipo de cuestiones que son llamativas y que la verdad que para nosotros siempre fueron lindas y las tratamos de conservar. Las aberturas, la historia dice que esta casa se hizo, digamos, con ladrillos que se hicieron en este lugar, en ese momento eligieron la mejor parte del campo, hoy hay una tecnología que se sabe muy fácilmente que esto es lo mejor del campo, pero en ese momento, bueno, eran bastante vivos para elegirlo, porque tenían que elegir los mejores lugares para que los árboles crezcan rápidamente, de hecho son árboles gigantescos los que hay, y además para hacer los ladrillos de buena calidad, pero a la vez todas las aberturas y todo lo que es madera era de importado de Europa, entonces tiene una combinación, después tiene detalles que se ve que eran de esta gente inglesa, que todos los que son, ¿cómo se llama esto?, las manijas de las puertas, son todos de barco, son redondas de barco, se ve que eran gente del mar, y bueno, la tratamos de mantener y la tratamos de mantener bien y la tratamos de mejorar con mucho esfuerzo, porque es todo muy caro y con mucho cariño, y la verdad es que el objetivo nuestro en esto es tratar de que esto no se venga abajo, y sabemos que en la generación esta, más o menos la superficie del campo es una unidad económica que más o menos se puede trabajar bien, pero la idea es que esto trascienda, que estuvo en la familia por mucho tiempo y que siga estando en la familia, y para lograr eso, digamos, es importante que sea, digamos, una unidad productiva más allá de que la tierra. ¡Gracias! Entre tantos objetos que forman parte de esta historia, en este establecimiento, se encuentra un cañón, algo que como tantos otros objetos fue encontrado en el lugar. Los documentos fotográficos que exhibe Rodolfo, nos muestra a los antiguos propietarios ingleses con el cañón y un par de balas de él mismo, en una foto tomada en el año 1890. La familia Amado Videla los conserva desde entonces. Otro emblema del fuerte San Carlos que fue desenterrado, como lo hacemos nosotros también con esta historia. ¡Gracias! 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 Salimos del casco de la estancia y recorrimos unos 2 kilómetros hasta el lugar que llaman San Carlos. A primera vista nadie destaca la construcción que en el lugar se ve. Sin embargo, a medida que la recorríamos, comenzamos a entender y relacionar. El campanario, las troneras, los aleros que rematan las aberturas, las fuertes puertas de madera dura con herrajes muy antiguos, pisos de ladrillo, todo ubicado sobre una meseta que domina la visión de los cerros del Curamalal. Tiene 33 metros de largo por 17,5 metros de ancho. Un patio interno de 8 por 4. Todo casi igual al día de su construcción. Intacto en un 70%. Música 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 Yo conozco, o por lo menos cuentos de algunas otras cotidianas, construcciones, pero que ya no queda nada, no están en pie. Lugares donde quedan restos o marcas o cosas en los campos donde me han dicho, dormiñi en el campo de un amigo y acá era esto, acá era aquello. No conozco cosas como estas que todavía están en pie, ¿no? En pie, la verdad es que están medio abandonadas, ¿no? Pero bueno, existen y son reales, ¿no? Sí, la verdad es que a los turistas les gusta, les gusta. Nosotros cuando vienen tenemos una recorrida que les llamamos histórico-cultural, que en realidad nos llamamos al Cristo, o sea, un poco unimos toda la historia, desde eso, desde el Fortín hasta hoy, y a la gente la verdad que les interesa mucho, les parece que, digamos, hay gente por ahí que no está muy en contacto con el campo y pierde un poco la noción de, digamos, de lo que era ese momento. Nosotros que vivimos en el campo, por ahí entendemos un poco mejor cómo eran esas grandes caballegatas hacia la nada, porque no hacemos tantas distancias, pero sí las hacemos, entonces, por ahí entendemos un poco mejor. La verdad es que la gente se admira de cómo era esa época y qué pocos recursos había, ¿no? Y que era gente que realmente se la montaban, ¿no? Se la perpicitaban, sí. Así que sí, está dentro de, digamos, de los atractivos que podemos tener en este lugar, ¿no? Otro edificio histórico hay en este lugar. De forma hexagonal y lo que hoy se utiliza como carnicería del establecimiento, funcionó en ese sitio el primer teléfono de la zona. Un aparato de clavijero comunicaba desde allí a todos los campos de la zona. Muchos años de historia contadas en estas paredes. Un aparato de clavijero kennen ahí a todos los campos de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin dudas que el lugar resulta interesante y para el turista se plantean muchas preguntas sobre esa parte de la historia del fuerte y su gente como a nosotros también. ¡Suscríbete al canal! Pero en su mayoría la estructura original se conserva. En la provincia de Buenos Aires, tres fortines llevaron el nombre de San Carlos. En la localidad de 25 de Mayo 1, San Carlos de Bolívar y esta fortificación llamada Fuerte San Carlos. Y para rescatar algunos pasajes de la vieja historia de Santana y su fuerte, Abel Echazú, un encargado de la estancia que trabajó muchos años en el lugar, relata en una carta a la abuela de Rodolfo. Querida Licita, siento que tu consulta no puede ser contestada con mayor precisión por la premura de la respuesta. Mis archivos no son muy prolijos y fue hace mucho tiempo que algo investigué sobre Santana. En los relatos de los antiguos siempre surgieron cuentos de indios y milicos. Don Pedro González, indiscutido en la historia de la estancia, que vino involucrado con la compra, mestizo de pura cepa, contaba que su madre le había salvado la vida escondiéndolo entre los pastos cuando era pequeño en un ataque de los indios. Cómo siento no haber aprovechado a preguntarle de sus recuerdos en los años vividos en el pago. Siempre llamó la atención la cantidad de elementos de época que aparecían en cada arada. Puntas de flechas, boleadoras, hebillas de corraje, botones con el escudo argentino y algunos remington con el caño reventado. Cosas que pienso que algunos de ustedes conservan como yo en mi pequeño museo. La verdad es que toda esa primera etapa, yo no la conozco, sí conozco la etapa de mi abuelo materno que se escapó del colegio a los 16 años y se vino a vivir acá, a su campo, digamos, al campo de su madre, de su padre y no se fue hasta los 86, o sea, vivió 70 años de corrido. Por supuesto, que era un hombre que viajaba mucho, que andaba por otros lugares y tenía su casa en Suárez, un departamento en Buenos Aires, pero en realidad su casa era esta, vivió acá siempre. Y bueno, alrededor de él y de sus amigos, a él no le gustaba mucho contar de sus historias porque era bastante inquieto, ¿no? Pero bueno, alrededor de él, digamos que fue, este lugar tuvo vida, ¿no? Fue el alma de esto. Mi abuela lo acompañó durante toda su vida, se casaron a los 20 años y vivieron acá juntos toda su vida. Cuando mamá recibe este campo decidimos tratar de aprovechar todos los rincones y entre los rincones que existía, existía esta casa que le teníamos mucho cariño y no queríamos que termine con muchas estancias que hemos visto que por falta de medios se terminan abandonando. Entonces encontramos esta solución turística para compartir con la gente que viene esto y poder mantener el casco, digamos, sin grandes inconvenientes. Una vez apareció un indio medio momificado en posición de sentado con su cuchillo en la cintura y parte de su poncho. Creo que Josefina lo mandó a volver a enterrar cristianamente. Otra cosa que llamó la atención fue que por largos años, ante el hallazgo de pequeñas cerraduras, deducíamos que serían de burro u otras elucubraciones hasta que supimos que eran de tacos de las botas de los milicos que con fuerza hacían sonar en los desfiles o zapateando un malambo. Con respecto a las construcciones de Santana te puedo decir que la más vieja fue lo que es la administración en San Carlos en la época del avance de la frontera en 1870 a 1875. Durante años hubo una confusión situando el fuerte general San Martín en el actual San Carlos de Santana y el fuerte Saucecorto en el campamento sobre el arroyo Saucecorto. Pero el encuentro de un plano archivado en el departamento de geodesia de la ciudad de La Plata aclaramos todo y el fuerte San Martín y Saucecorto eran uno mismo y que el San Carlos de Santana era un centro de abastecimiento para los diversos fortines que rodeaban a equidistante distancia al mismo que situado sobre el arroyo El Perdido abastecía de agua y era provisto de un cañón que aún se conserva y que varias generaciones montamos como si fuera un potro. Por ahora es lo que te puedo decir de mis recuerdos te prometo seguir con el tema. Mi padre siempre decía al papá le gusta mucho la historia y bueno, si bien no es el origen de su familia esto sabe muchas cosas que por ahí yo no conozco me parece que lo que a mí me enseñó yo soy agrónomo y no tenía mucha idea de lo que era el turismo pero a mí lo que me enseñó el turismo fue que hay un valor intangible en cosas que no son directamente ni bienes ni propiedades sino que hay un valor de información y de historia que al visitante le gusta mucho y que tiene que ver también con lo genuino de eso a la gente le gusta mucho que no haya un tipo disfrazado gaucho acá cortando con un cuchillo o algo acá si hay alguien vestido de criollo o vestido de campo porque está trabajando y no se disfrazó para verlo a él sino que está vestido como trabaja todos los días y a la vez y a la vez digamos que todo este turismo de estancia se ha dado que en realidad son grupos económicos o extranjeros en muchos casos que compran una propiedad y bueno, sí a nosotros nos llama la atención como en muchos casos les gusta el tema de que esto esté en la familia hace mucho tiempo y de que las historias las contamos porque las vivimos o porque nos las contaron los protagonistas y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.